Hola, buenos días. Ok, vale. Habréis visto que los vídeos son muy seguidos porque estoy intentando hacer vídeos hasta que soluciono los vídeos de internet y luego ya los podré subir todos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a hablar hoy de los tatuajes. Tatuajes, ¿vale? Yo no tengo ningún tatuaje, ¿vale? Tengo unos que tengo, pero son picatrices de cuando me atropelló el coche, ¿vale? Que me caí rodando por la caretera y me hizo muchísimas cicatrices porque el asfalto me raspó las piernas, ¿vale? Y otras que ya tenía, pues mira, parece... Yo lo que parezco que me hayan, yo qué sé, me haya atacado un tigre en las piernas. Pero bueno, os la voy a enseñar. No sé si las podéis ver. Voy a subir aquí. Así las veis, no sé. Mirad, ¿ves? ¿Veis las cicatrices? ¿Veis? Tengo así. Esa pierna, tengo cicatrices. La gente que me conoce y me haya visto en la piscina o en la playa, habrán visto, sí, que tengo cicatrices en las piernas. Bueno, era más joven, me acuerdo que tenía muchísimo complejo cuando iba a la piscina, cuando iba a la playa, porque veía a todas las demás chicas con las piernas súper bonitas y yo con mis cicatrices y además la gente es tan descarada que siempre te mira. Me acuerdo de una anécdota que yo me acuerdo que estaba muy mala, muy mala. Me puse muy mala porque me dejó mucho hierro y fui con mi marido al médico, ¿vale? Entonces estaba en la sala de espera y llevaban los pantalones cortos que ya por entonces ya me atreví a ponerlos, pero al principio, yo me acuerdo más joven, no me ponía ni falda ni pantalones cortos porque me da muchísima bronza a mis cicatrices, ¿vale? Pero por entonces yo ya me había empezado a atrever a ponerme. Entonces estaba en la sala de espera y había unos niños y el niño me miraba todo el rato a las piernas, todo el rato, todo el rato. Me dio tanta coraje que yo le miré a amar al crío, pero es normal, ¿sabes? Probablemente nunca había visto una señora con cicatrices, tantas cicatrices en las piernas como tengo yo. Pero ya con la edad las he llegado a identificar, como digo yo, mis heridas de guerra porque la verdad es que si las puedo ver es porque tuve suerte, que estoy viva, porque la verdad es que el atropello fue muy gordo. El atropello, madre mía, iba con un amigo mío, iba a conviar de casa en Londres, en mi vida y fue horrible. O sea, yo no recuerdo realmente mucho porque sé que el coche me lanzó, o sea, fue ¡pam!, me lanzó hacia arriba y caí súper lejos y todo rodando, o sea, me arañé todas las piernas. Así que yo en el 2010, 2011, me acuerdo, antes de que mi marido se muriera, unos años antes, que estuvo bueno, fuimos a Corrupción Dermoestética, ¿vale?, que ahora ya sé que fue un escándalo, que era todo un timo, no sé qué, pero entonces era una de las mejores clínicas de cirugía estética. Fui ahí porque quería hacerme, pues, quitarmelas y la chica me empezó, no, en vez de mirarme las cicatrices, empezó, quítate de aquí, 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 solo falta que me digan, que me corrijan mis orejas, también, o sea, todo al final, mi marido se quedó mirando y dice, no, 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 perdone, nos vamos, nos vamos. Y luego hablé con un doctor de la clínica Rupert Internacional en la departamento de cirugía que me dijo, claro, lo que había que hacerme era como hacer un peeling corporal entero y que eso me aclararía bastante la piel y yo le dije que no, que yo no quería aclararme la piel, solo quería quitarme las cicatrices que mi color me encantaba y el señor me dijo, haces bien, haces bien, que tienes un tono muy bonito. Pues, entonces, claro, yo he puesto eso y que si yo tengo mis cicatrices que no las he pedido sino que ha sido una circunstancia de mi vida, yo cuando veo a la gente que se va a tatuar y se hace esos tatuajes que yo veo que se ponen el nombre, que se ponen cosas en la cara, que se ponen todos por todo el cuerpo, mi pensamiento es, ¿por qué se las hacen? ¿Por qué se hacen los tatuajes? ¿Cuál es el significado? Porque antiguamente tenían una razón, ¿vale? Los guerreros, los samohanos y toda esa gente se las hacían por una razón, no sé, en las otras tribus y estas guerras se hacían por una razón, pero ahora realmente, ¿cuál es el significado de un tatuaje? Mi pregunta es, ¿tú te harías un tatuaje? ¿Sí o no? Si te lo harías, ¿por qué? ¿Por qué sí? Y si no te lo harías, ¿por qué no? ¿Cuál es la razón por la que no te harías un tatuaje? Así que ese es mi vídeo de hoy de los tatuajes, ya sabéis que hay gente muy importante que tiene tatuajes, está Debbie Beckham, Angelina Jolie, que tienen varios tatuajes. Un segundo, por favor. Ahora vuelvo con ustedes, ¿vale? No se retienen. Pues ya está con ustedes. Bueno, entonces, es que esta era la pregunta, este es un vídeo de cinco minutos en el que hemos hablado de los tatuajes, en el que hay gente muy importante que lleva tatuajes, sobre todo, no solo ser gente que se dedica al fútbol o a la industria de la música o del cine, ¿no? Es difícil ver a políticos, ejecutivos de alta, digamos, de alto standing que digo yo, llevar tatuajes, o sea, banqueros, a lo mejor los llevan en sitios donde nosotras no vemos, pero lo normal es ver a deportistas, músicos, actores, llevar tatuajes, ¿vale? El más famoso y dicen que es el deportista más poderoso del mundo mundial que es Dave Beckham que lleva varios, Angelina Jolie lleva otros, 50 Cent lleva tatuajes, así que mi pregunta es ¿te harías un tatuaje? ¿Sí o no? Si te lo harías, ¿por qué? O sea, ¿qué te inspiraría para hacerte un tatuaje? Y si no te lo harías, ¿por qué nunca te harías un tatuaje? ¿Vale? Yo en mi caso si me lo hiciera sería por ejemplo para tapar las cicatrices ya que no me las puedo quitar y hacer algo bonito, algo budista, yo me haría algo budista, ¿vale? Que me recordara la esencia de la vida, ¿vale? Y si no me lo hago es porque soy una miedica, o sea, yo soy una miedica, 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 yo lloro todavía cuando me van a sacar sangre, lloro porque me dan pánico las agujas, madre mía. Y eso es todo. Y me acuerdo una vez que estaba en el hospital, me fui a pinchar y me puse a llorar, una señora como yo llorando, y ahí un niño me dice, mamá, esa señora ya llora, porque me dan pánico las agujas, esa es la única razón por la que yo no me haría un tatuaje, ¿vale? Y eso es todo por hoy, así que nos vemos en los próximos videos, espero que estéis ahí bien, estéis pasando un verano estupendo, un verano de muerte, que estéis súper contentas, ¿vale? y que sepáis que os quiero un montón y que nos vemos en el próximo video en el té con Curly Manga. Así que nada, desde el Malabo, misis, Manga, Curly Manga, ¿vale? Recuerda que podéis disfrutar de mis tazas Curly Manga, de mis camisetas Curly Manga simplemente yendo a tienda, clicando, podréis también comprar mis libros de ficción, ya sabéis que tengo tres libros de ficción, dos de relatos cortos y un libro, un libro de largo, ¿vale? Una novela que es El Amor de la Plantación, relatos de una sombra sobre el puente de Brooklyn, que son relatos cortos y La Última Frígida, que es un relato corto también, ¿vale? Pues eso es todo, así que por favor subir a mi canal, suscribiros, pasar la voz y nada, y la respuesta, por favor, la estoy esperando, es que podéis inscribirme directamente a los videos de YouTube o mandarme vuestra respuesta en lo que es el mismangegmail.com, mismangegmail.com, siempre se me olvida, o natula.curlimangegmail.com, ¿vale? Que es mi blog, que es el email del blog, así que un besito y nos vemos en los próximos videos. Disfrutad del verano y ser buenas, ¿vale? ¡Chao! Para coaching, te os dirigís a mismangegmail, coaching, mujer, ¿vale? Y ahí podéis encontrar un montón de pautas para empoderaros a nivel, o sea, emocional, espiritual, intelectual y de todo. ¡Os quiero! ¡Un besito! ¡Chao, chao, 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 chao! ¡Chao, chao, chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! Gracias.